Aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana, tal como lo muestran las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del distrito de Víctor Larcó, cuando un hombre es atropellado por un automóvil causada por la imprudencia de un ciclista. Al parecer, Ricardo Alfredo Montoya Vargas, de 40 años, se encontraba realizando footing por la avenida Fátima, dirección a la vía de evitamiento, cuando un ciclista, al tratar de rebalsarlo, lo terminó arrojando a la pista, siendo atropellado por otro auto particular. De inmediato, el hombre fue trasladado por personal de emergencia a la clínica más cercana, mientras que al conductor del auto a la comisaría del sector. Cabe señalar que el ciclista se dio la fuga. Cabe indicar además que Montoya Vargas presentaría fracturas en la pierna producto del accidente.